Noticias de última hora, un hombre se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Usulután, allá en El Salvador, y es que estos sujetos cuatro se juntaron para tomar su cerveza, para empezar a estar tomando bebidas embriagantes allá en la colonia El Guarumal, en Santiago de María, departamento de Usulután en El Salvador, y bueno, de repente empezaron a tener una discusión, como siempre terminan los borrachos, eso es de siempre, si a usted le gusta tomar, trate de tomar solo, porque si anda en bola va a terminar como este sujeto y como estos tres también. Comenzaron la discusión y estos tres empezaron a golpearlo con piedras y con palos con los que encontraban enfrente al otro amigo de ellos, hasta que lo dejaron casi muerto, lo dejaron inconsciente, las autoridades llegaron, ayudaron a este hombre llevándolo al hospital y a estos tres huyeron, pero después de unas horas fueron detenidos por la Policía Nacional Civil y están ya listos para enfrentar la justicia del Salvador, a enfrentar la responsabilidad de sus actos, a que respondan por sus acciones, no importa si estaban borrachos o lo que estaban haciendo, si golpearon a una persona al punto de dejarlo muerto, entonces tendrán que pagar por sus acciones. Nosotros seguiremos informando.